Se lo damos vía telemática al asambleísta electo por Actuemos, Pedro Velasco, quien ya está junto a nosotros en Un Noticias. ¿Qué tal, don Pedro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yoconda. Muchas gracias por el espacio. Bien, ahora que ya el país conoce quiénes serán los legisladores que estarán en esta Asamblea Nacional, en lo que queda prácticamente para el periodo legislativo, dentro del movimiento Actuemos como tal, Pedro, ¿tienen ya definida cuál va a ser la agenda legislativa una vez que se instale la Asamblea Nacional? La alianza Actuemos, que se integra por los partidos políticos Avanza y Suma, primero está haciendo una consolidación para ver si logramos tener una bancada propia con la integración de las dos organizaciones políticas y otras más, de movimientos independientes y locales de diferentes jurisdicciones del país, que están demostrando su interés por formar parte de esta bancada, porque teniendo una bancada que tiene más presencia y se puede actuar de mejor manera al interno del recinto legislativo. Luego de ella, nosotros estamos trabajando, pensando en el bien del país, no en temas coyunturales de dignidades al interior de la Asamblea, sino pensando en una agenda legislativa que debe ser lo mínimo que podamos nosotros contar. Para tomar los aspectos importantes, los más urgentes que demanda la ciudadanía, dentro de ellos es el primero que ocupa, es el tema de seguridad, y para ello hay que dotarles de reformas legales, de elementos jurídicos que les den sostenibilidad, especialmente al trabajo que vienen realizando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No está descartado el tema de reactivación económica, hay necesidad urgente de retomar el tema de zonas francas. Yo vengo de una provincia fronteriza y ese es un tema que requiere prioridad, porque las provincias fronterizas están demandando urgente atención en cuanto a una reactivación económica. Está también dentro de la agenda el tema de la seguridad social, es un tema que nos preocupa a todos, la seguridad social es fundamental para darle estabilidad y confianza a los servidores públicos, trabajadores y lo propio al sector de jubilados. No debemos descartar también otro de los temas fundamentales, que es el código del trabajo. El siglo XXI demanda ya nuevas formas de contratación, demanda una modernidad de las relaciones laborales, y tenemos un código que data desde 1938. Ese código necesita tenerlo una renovación total, no es solamente reformas parciales, sino una renovación total. Y ahí hay varios proyectos que han venido tanto del sector de trabajadores, empresarial, del propio gobierno, hay que unificarlo y darle viabilidad a ese tema. Pedro, ¿y cómo le van a hacer ustedes? Bueno, usted ya dejó claro de que si bien ahora prácticamente estuvo en esta campaña electoral muy corta por esta alianza de Actuemos Avanza, porque al inicio se hablaba de que usted se había cambiado de camiseta, y no es así, esto corresponde a una alianza de estos partidos políticos. Pero en todo caso, ¿cómo le van a hacer ustedes para que la confianza o la credibilidad de la Asamblea Nacional al país realmente suba de porcentaje? Ustedes culminaron con apenas un 4%, usted ya mencionó cuáles son las prioridades en la Asamblea Nacional, pero ¿y esa confianza para el elector, para el ciudadano? ¿Cómo la van a manejar ustedes dentro del partido, del movimiento? Es interesante su pregunta, porque la ciudadanía todavía tiene ese sabor amargo de una asamblea desacreditada que no respondió a las expectativas de la colectividad, porque los hechos que se produjeron prácticamente condujeron a que haya un boicot permanente al proceso de tarea legislativa, de fiscalización, una puna permanente con el Ejecutivo. Y necesitamos, por el bien del Ecuador, primeramente armar una estrategia de unidad, de gobernabilidad del Ejecutivo y Legislativo. Los proyectos que vengan del Ejecutivo también tienen que ser socializados, tienen que pensar en el país, no pensando solamente en el gobierno de turno de los 18 aproximadamente meses que va a tener, sino pensando en solucionar los problemas muy puntuales. Y la agenda legislativa no solamente depende de una bancada, depende del trabajo de todas las bancadas. Yo sé que muchos sectores van a tener todavía cierta oposición, no van a entender que el mensaje es de trabajar en conjunto, pero ahí está la tarea, ahí está el reto de buscar esos mecanismos de acuerdos y de consensos y poder ventilar los temas más urgentes y los prioritarios. A propósito de que mencioné estos temas prioritarios, muchos legisladores quienes vinieron aquí a este espacio de noticias en campaña electoral hablaban muchos de retomar el juicio político del presidente Lazo. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes? El tema legislativo no implica generar más leyes. O sea, no es mejor una asamblea cuando saca más leyes. La asamblea tiene que demostrar que no es cantidad, sino calidad. Y si sacamos leyes en este corto periodo que espera la ciudadanía, que demanda el pueblo ecuatoriano, estaremos cumpliendo y justificando nuestro paso por la Asamblea Nacional. Ese es el principal reto personalmente que me lo he puesto yo y que desde luego tenemos que contagiarnos todos los asambleistas. Yo pienso que esa es la nueva tarea. Ya no podemos caer en lo que terminamos el pasado 17 de mayo, en donde fue un trabajo insustancial. Pero no debemos descuidar tampoco la tarea de fiscalización. Eso es importantísimo. Hay tareas pendientes dentro de la agenda de fiscalización. Por ejemplo, está pendiente y suspendido el proceso de juicio político del Consejo Nacional Electoral, que se suspendió porque ya se entró en periodo electoral y la ley prohíbe de que continúe ese trámite. Y así deberíamos priorizar también, así como estoy mencionando temas de la agenda legislativa, se deberían hacer los temas de fiscalización. Pedro, la Asamblea Nacional, la mayoría legislativa, la lleva actualmente la Revolución Ciudadana y construye. Actuemos tiene el quinto lugar con apenas siete asambleístas. Después de ustedes quedan las minorías y también los representantes de los movimientos locales. ¿Están ustedes en conversaciones quizás con esas minorías o quizás con otros partidos políticos quienes tuvieron la mayoría dentro de la Asamblea Nacional? No está descartada las posibilidades de las que está mencionando usted, Yoconda. Hablar con los sectores minoritarios, los que tienen uno o dos asambleístas, los que vienen de movimientos locales, provinciales, hay que darles la importancia. Porque no porque sea uno o sean dos no son importantes. Es una representación de un asambleísta, de una jurisdicción territorial, de una provincia y se merecen el mismo tratamiento. A veces se piensa que los que tienen mayoría, los que tienen una bancada bastante robusta son los que van a decidir en la Asamblea. Y no, no es así. La experiencia que tuvimos dos años implica que hay que tomar en cuenta a todos. Nosotros estamos en ese trabajo realizando y en los próximos días serán los representantes legales de nuestras organizaciones políticas las que hagan el anuncio respectivo de los diálogos que se están manteniendo. Pero quizás hay acercamientos con quiénes, Pedro, para tener quizás una idea social cristiano, centro democrático, con quiénes sería más o menos. ¿Por dónde va la línea ideológica de ustedes? Sí, yo voy a, en esta ocasión, a obviar el que den nombres y acercamientos porque pueden a veces obstaculizarse esas conversaciones que estamos teniendo. Pero yo, respetuoso orgánico de la organización política a la que represento que esa avanza, dejaré que lo anuncien directamente las autoridades que han sido autorizadas para que hagan este tipo de acercamientos. Usted mencionó que el tema de seguridad es prioridad dentro del tema de la Asamblea Nacional. Desde su punto de vista, ¿qué falta por hacer en el país en cuanto a leyes? A ver, en el tema de seguridad, si bien se aprobó el periodo anterior la ley del uso legítimo de la fuerza, hace falta algunos temas adicionales. El SNAI necesita una intervención urgente porque ahí es donde se está focalizando la mayor crisis de inseguridad al interno de los centros penitenciarios. Si no damos un cambio radical en el tema de reformar y ver qué autoridades, qué personas no puedan contaminarse con el crimen organizado, nosotros necesitamos fortalecer esa institución. Lo propio, se habla de que queremos respaldar las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, pero tenemos todavía un COIP, Código Orgánico Integral Penal, que judicializa y procesa las actuaciones de nuestros servidores públicos. Y eso hace que no puedan actuar con total seguridad y con total interés porque en el día de mañana se van a ver envueltos en procesos judiciales. Hay necesidad de eso, hay necesidad de ver las penas que actualmente se están imponiendo a quienes cometen delitos atroces, delitos de lesa humanidad también. Entonces, hay que ver ese tipo de acciones para ver las reformas que necesitan urgentes. Ahora, Pedro, antes de finalizar la entrevista, muchas leyes también quedaron pendientes dentro de las discusiones diarias de la Asamblea Nacional. 54, de hecho, quedaron para segundo debate y 307 para primer debate. ¿Por dónde tienen pensado empezar, Pedro, para este nuevo periodo legislativo? Sí, el periodo anterior ingresó leyes y proyectos de ley de iniciativa legislativa y otros particulares en un número que superó los 500. Algo supuestamente positivo para el país, una producción legislativa grande, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque las reformas que se planteaban eran de un renglón, de una palabra, cambios muy insustanciales. Y sí, hay algunos proyectos de ley que están tratados ya en primer debate, otros para segundo debate. Esos son los que debemos nosotros priorizar. Por eso hablábamos de una agenda legislativa mínima. Y la tarea primera debe ser reunirse las bancadas a través de sus representantes, de sus coordinadores, para que puedan ya determinar cuáles son los necesarios. Por lo que hay algunos que no serían tratados en este proyecto porque es muy corto del periodo. Ahora, Pedro, ya estamos ya en vísperas del balotaje para que los ecuatorianos decidamos quién va a ser el presidente que va a culminar con el periodo. ¿Qué le correspondería al presidente Lazo? ¿Ustedes por qué línea se van? ¿Por la RC5 o por ADN? Sí, ya se avencina. El plazo es cortísimo. Tenemos 45 días para que lleguemos al 15 de octubre para la segunda vuelta de la elección de presidente y vicepresidenta. Hemos decidido en días anteriores, siendo respetuosos, orgánicos, en avanza, reunimos un comité ejecutivo nacional y se resolvió apoyar el plan de gobierno de Daniel Novoa. Es un plan de gobierno que coincide con el que habíamos planteado nosotros como organización política y como alianza. Por lo tanto, la decisión está tomada. Vamos a apoyar a Daniel Novoa. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, Yoconda. Un buen día. Bien, este fue el diálogo junto a Pedro Velasco, quien es asambleísta electo por la alianza Actuemos Avanza.